Esta canción es de mi autoría y es muy especial para mí, es muy especial para mí y ojalá que también lo sea para ustedes, es con mucho cariño De Diego Danza esto que dice Ay Dios bendito, hay que amar, hay que amar y perdonar Ay déjame decirte que has llegado a mi vida en el momento exacto Oye déjame decirte que Porque un día mi corazón a alguien se lo entregué Pero lo volvió a papel y no volvió a creer y todo se jubiló ¡Duro! Ay pero es... Como yo soñaba, pero al fin llegaste tú Y te has convertido en ilusión, en la tranquillita de la emoción Que enloquece mi alma Ay donde estás Pero todo eso cambió, gracias a Dios Pero al fin llegaste tú Y te has convertido en mi ilusión En la tranquillita de la emoción Como yo soñaba ¡Adiós, gracias a Dios! 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 Bienvenido Que los vea Corazón Todo el mundo con los celulares Todo el mundo Que los vea Que los vea Todos 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 con la luz del celular Todos con la luz del celular Que los vea Que los vea Que los vea Todo el mundo Eso Así, así, así Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Martín mi hermanito Aquí tienes a tu pueblo Que te quiere Que te quiere Gracias Dios bendito Que viva Martín Herrera Que viva Martín Herrera Que viva Martín Herrera Que le damos gracias Señor Por todas las bendiciones Que nos han regalado Por tenernos aquí en esta noche Y solo quiero pedirte vida Señor Solo quiero pedirte salud Señor Y sabiduría Para seguir cantando Y haciendo canciones bonitas Que le gusten a la gente Señor Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Ay desde que llegaste tú Nunca me había sentido tan enamorado Yo no sé qué es lo que tienes tú Que yo no sé vivir si no estoy a tu lado Dime, dime cómo hacer Cómo voy a pagar Todo lo que haces por mí Que yo la haré por ti Pero es la única mujer Que me conoce bien Que no me hace sufrir Que a mí me hace feliz Pero al fin llegaste tú A guiar mi vida con tu amor A ponerme loco el corazón Como yo soñaba Pero al fin llegaste tú Y te hechupetido en mi corazón Todo lo que invito a la emoción Pero todo eso cambió Pero todo eso cambió Hacías a Dios Pero al fin llegaste tú Y te hechupetido en mi emoción En la coquillita En la emoción Como yo soñaba Pero al fin Llegaste tú A llenar mi vida Con tu amor A ponerme loco El corazón Y además de todo Estoy muy contento esta noche Porque estoy al frente De tantas mujeres bonitas Y además de que son bonitas Hay otra cosa que es mejor Que las tengo aquí Cerquitica Y así como estamos celebrando Todos esta noche Así como estamos reunidos Todos esta noche Así era como yo soñaba ¡Vamos muchachos! ¡Muchas gracias, muchas gracias!